Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al vídeo de Summons de Black Asta Actualmente ya veis que estoy en la versión global, estoy a punto de ponerme a farmear mis cositas De hecho, hoy es bastante probable que haga directo antes, así que chequead los enlaces que tenéis en la descripción Que le estaremos dando caña desde bastante prontito Pero os informo y os digo que aquí tenéis los vídeos de Summons, bueno, el vídeo de Summons, mejor dicho Tanto a Black Asta como a Julius, que son personajes que actualmente Black Asta es la primera vez que aparece en Black Clover Mobile Y Julius es la segunda, así que vais a ver unas cuantas tiradillas, no tenía muchísimo porque la verdad había dejado de jugar la JP hace ya bastante tiempo Pero ahora mi intención es retomarla debido, pues bueno, al lanzamiento oficial de Black Clover Mobile en global Que ya llevamos más de dos semanitas y obviamente así pues estaré atento a las cosas del futuro E iré probando cositas en Black Clover Mobile JP con sus nuevos personajes Así que nada, os dejo por aquí, todo el tema de los comentarios y tal y cosas relacionadas con el tema de los Summons Lo dejaremos para un vídeo aparte porque creo que hay bastante de lo que hablar relacionado con este nuevo Black Asta Y sobre todo en este vídeo tenéis lo que es la diversión, las tiradillas, los Summons Así que espero que os guste muchísimo, tenéis todas las redes sociales en la descripción Agradezco muchísimo el apoyo en este tipo de vídeos, gente, de verdad, se agradece muchísimo Al final las tiradillas sé que es lo que más os suele gustar Así que disfrutadlas y nos vemos en el próximo vídeo Chao, 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 chao ¿Ya se ha terminado la Pro Ready? ¿Me puedes hacer el roll? Let's go, vamos allá ¡A chapeau, güey! ¡A chapeau, a chapeau, güey! Bueno, si sale dorado me muteo, ¿vale? O sea, me muteo, me quito los cascos ¿Te vas a marcar un rubi? Sí, 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 es que yo soy fan de rubi Vale ¿Estamos preparados? Vamos para allá Si sale dorado me quito los cascos Le gusta el vino ¡Dora! Espera No te creo, ¿eh? Vale A ver, estoy por aquí Dale ¿Vas dándole click con los ojos cerrados? Sí, sí ¿Ya está? Dale, dale click No encuentro ratón Coño, abre los ojos que esta es la primera carta Que no ha pasado nada Ah, vale, gracias Vale ¿Puedo cerrar entonces, no? ¿Tienes el sonido del juego? Quítalo Lo quito, vale No, pero lo quito Si escuchas la voz, chillas, no sabes quién va a ser él No, pero cuando salga algo me quito los cascos Ah, vale De hecho, me voy a quitar ya uno Vale ¿Cómo? Yo voy a quitar Yo no voy a escuchar nada Y vosotros me decís Quítate los cascos, ¿vale? Sí, sí Ah, claro, claro A ver, de esto sale más fruto Así que fruto lleva la varita A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que el sistema de este juego Para hacer eso es una mierda No puedo hacer eso No puedo hacer eso, ¿verdad? No puedo hacer eso Claro, porque no sé si es tocho o pocho Hasta que sal Ah Claro Claro Claro, por eso lo de la voz Porque puedes leer el texto Pero como no sabes Taca, taca, pues sabes Qué movida ¿Cómo lo gestionamos esto? Quita el sonido del emulador Y cuando salga el rainbow Te quita los cascos Y así no sabes ni lo que pone Ni lo escuchas Pues hacemos esto una vez Vamos para allá Dios Pero claro, si sale de los toros negros Bueno, no hace falta ni que te lo quite ya Ya lo voy a poner otra vez No No hace falta ni que te lo quite Me persigue el furro este de mierda, tío Para que le hagas showcase Me persigue el furro este de mierda, tío No tiene sentido Lo equipe entonces Hombre Le gusta el vino Le gusta, no Tiene cara de que le guste el vino Tiene mucho, son de los que Tiene cara de que además no le gusta otra cosa que el vino Pero tío, ¿tú te crees que esto es normal? ¿A ti esto te parece normal? Dale el DPS que tienes No, hombre, no puedo ir a abusar No puedo ir a abusar Tampoco hay que abusar Se lo mereces, tu persona es insignia Lo es, lo es, lo es A ver, seguimos Puto junkie Hasta el vídeo, 45 minutos Bueno, no, pero voy a tirar también al Julius Hostia Bueno, a ver ¡Eh! Bueno Nada, gente Lo hemos intentado, ¿vale? Nos queda uno más Yo le pondría de título del vídeo Épica Summons a Blackasta Sí No creen No creen No creenás lo que ocurre A un doradito, por lo menos Va Hostia Bueno, pues nada, gente Ha sido un placer Espero que os haya gustado La Summons a Blackasta, chicos Espero que no sé qué Muy bien Muchas gracias Mira Sol Tiro de win No podía hacerte ni la broma, tío Menuda mierda, ¿eh? Sí, es bastante putre No, no No ha podido ni decir que le gusta el vino Vamos a tirar al Julius Tienes ojero Cuidado Tienes Oiga Uy Nada, es que es muy complicado hacer eso en este juego Sí, sí Es que, joder Es muy complicado Ah, habla también en esto Que cambian las animaciones de Summons Sí, deberían Deberíamos saber cuándo sale 5 Mucho cuidado Un trobolcito No, hombre, no Vale Un trobolcito Hay que sacar un trobolcito, gente Ahí está Míralo A la primera Qué fácil Increíble Increíble Luego 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 Estoy comiendo una de polla Espectacular Pero no sé qué le pasa a este personaje conmigo No para No para de salir Es sencillamente increíble Le tiré dos multis Me salió dos veces Le tiro uno ahora Y me sale otra vez Luego en global Me voy a comer Una pedazo de verga Que no va a ser Ni medio normal De verdad No va a ser Ni medio normal La pedazo de verga Que me voy a comer con esto Madre de Dios Pero el Julito Se porta muy bien conmigo Mira otro Mira, ahí está Mira Ya está Dos ahora Bueno, uno No hay que usarla tampoco Mira Trevón Uy Trevón Trevón Beto Si me sale un Beto La verdad es que me haría esta ilusión En serio Bueno ¿Quieres jugando al Finding Path? ¿Qué va? Finding Path solo juega Bombillo Y porque mira Y la carta También me haría ilusión Porque no la tengo Mis puntos Ah, es verdad Os doy los puntos Prediction No salió Que rata Sigue apostando que no No me deja completarla Desde aquí Voy Al Chrome otra vez Al final Acabas que va a tener Siete navegadores distintos Para hacer un directo Si, no sé No entiendo Va a tener que cambiarlo Vamos para allá ¿Otro Trevón? No creo No No creo No Uy 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 Bastante mejor Hombre Cartita ¿Vosotros Trevón? No, hombre No No, Beto No Beto No No, no es Beto No es Beto No es Beto Bueno, mira Es su colega No es Beto No sé Estos dos me quieren demasiado No sé No sé qué pasa a ti No sé qué pasa Bueno Seguimos Hostia Aquí Pulito TikTok Ama los creadores de contenidos Esos peros Esos peros Que me ame Pero que no sea solo el japonés El que me ame Que me ame también el normalito ¿Qué tal, loco? ¿Cómo estamos? Ojo Vamos Vamos Uy No viene bien vestida La señorita Oh no Oh no Muchas monjas estoy viendo yo A mí me gustan las monjas Joder Porque estás Arrombado Estoy arrombado Estoy bastante arrombado Estás pegado y arrombado Joder Esto es una mierda ya Estoy dos cosas Es increíble Esto es una mierda En algún momento salen nuevos SRs De momento no Cosa que me duele la verdad No me gusta que pase eso ¿Vale? Bueno mira el 7DS Que lleva cuatro años y medio Y no saca ningún SR nuevo ¿Vale? ¡Eh! ¡Ojo! Uy Huele un poco a pelo mojado No quiero decir nada Pero No hombre no El viejo tío El viejo pegado tío Hostia El que se fuma Tres paquetes de Chester A la aldea El viejo pegado tío No no Nos quedan dos gente Y otra monja ¿Eh? ¿Cuándo naciste Lili SSR tú? Pues espero que Eventualmente Yo espero que Todos los personajes Tengan su versión SSR A ver todos Igual no sé La verdad A ver A ver Tiene uno aquí Ato No va a tener El viejo Kura Hostia pero yo no quiero Un SSR de Fulja ¿Eh? Cuidado Hombre Va Dame uno Para terminar No me hagas eso Pues no Pues sí Si me haces eso Mira tú por donde ¿Cuál es el mejor atacante SR? Depende del tipo Pues nada La verdad es que han sido Los sumos menos épicos Que he hecho en mi vida Pero da igual Tú pones sumos épicos Como hace con Millo Con Millo pones Con Millo pones Sumos épicos Y tira una multi ¿Sabes? Pues tú has tirado 7 8 ¿Sabes? 35.000 tickets A por Es una referencia Es una performance Tuve un vídeo De más 1.000 sumos Mira aquí está Tenía guardado justo Para este momento Claro Efectivamente Joder pues muchas gracias Porque ahora sé Que ahí dentro Hay un cofre Yo tampoco A ver Todo lo que sea sumar Tío Claro Igual Tú imagínate Que un día Se levanta triste Y dice Coño Quiero gema Y no quiero meter dinero Hostia Me lo han todo triste Lo voy a ir a coger Gracias Gracias amigos De nada De nada Qué fácil se hace feliz A una persona ¿Has visto? La casta tanque Pero será top Tiene toda la pinta De que va a ser un monstruo ¡Hala! Vamos a sacarnos A la casta Se acabó Si alguno además Para hacerme feliz Me quiere regalar Una sub Que está enrebajada Y ya lo decía yo Que nos lo sacamos aquí ¡Dos! Uy Tom Pero a ti te gustan Los toros Adesín Me encantan los toros No ¿Y los negros? Eh Es que el otro día Me llamaron racista Hombre no No cel no No cel no Tú eres todo menos racista ¡Cuidao! Cuidao eh Nah Es que este juego Es muy fácil La JP Qué fácil es este juego Es que no lo entiendo La JP Es muy fácil Es este juego Qué fácil es este juego Deberíamos habernos quedado En JP Tío Qué fácil es este juego Hostia Me estoy arrepintiendo De ser Global main Qué fácil es este juego Tío Madre de Dios Lo que me va a hacer Llorar este personaje Cuando salga en la deludada No sé Este juego es demasiado fácil ¿Qué puedo decir? Justo anuncio Grande que hace Shin Grande Esa es Esa es Pues nada Ya puedo hacerme Incluso un videito Testeándolo Lástima que no lo pueda subir De afinidad Porque me lo he gastado Todo para tirarle Una triste multi Vaya Qué pena Sabes que no tiene 54 cofres de esta mina Tengo unos pocos de cofres No puedes farmear Es verdad Es verdad Por nada Gente Ha sido divertido Lo que va a llorar Cuando llegue Va a ser tu cartera Eso sí Qué full rata Y no he dicho Que le gustaba el vino Yo creo que eso ha sido El detonante Para que saliera Beto Y Fana Oye Beto y Fana Me han traído La suerte ¿Verdad? Porque se han acabado el vino Es que hasta es menor Hasta no puedo beber vino ¿Sabes? Sí